Bienvenidos a un fragmento sacado de un directo de la plataforma morada, la plataforma innombrable, la plataforma por la cual YouTube se pone histérica y no se calma. Búscame como padre zorro y únete a la fiesta. ¡Al congelador! ¿Para cuándo el partido con Ángel 7 Real? Pregunta, miren, ¿saben ustedes que Ángel y yo teníamos hablado hacer un partido en plan pico contra Ángel y en plan los suscriptores de pico contra los suscriptores de Ángel? O sea, eso tiene que ser un espectáculo increíble porque tiene que ser como muy guapo. En plan yo me cojo a... sería fútbol sala, me imagino. Yo me cojo cuatro zorretes, Ángel se coge a cuatro angelitos y un partido. Y él el capitán y yo el capitán. Sería como un Oliver contra Mark Lenders, ¿no? Se llamaba el otro. Pero de fútbol, de futbito. Igual de futbito mejor. Hay que correr menos. Bueno, luego te cuento lo de Claudia, ¿vale? Entonces tenemos hablado de eso. Lo que pasa es que justo vino una pandemia. ¿Saben ustedes? Se han enterado de que ha habido una pandemia. ¡Qué buena puta que la pandemia! Entonces nos jodió la idea. Me pido portero. Hay que hacer pruebas, ¿eh? Hay que hacer pruebas. Claro, porque yo me... Poneos en la situación. Yo digo, oye, quiero hacer un equipo con los zorretes. Muchos van a querer jugar. Y solo tengo que elegir a cuatro. Y a poder ser, coño, yo me gustaría tener un equipo competitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo descarto yo a un zorrete? Se me llenan los ojos de lágrimas, señores. Se me llenan los ojos de lágrimas. Descartando zorretes. Yo jugaba en tercera división. Hostia, pues Potro puede venir para aquí, ¿eh? Es que elegir solo a cuatro va a ser jodido. Es que elegir solo a cuatro va a ser... Se me llenan los ojos de lágrimas, señores. Vale, preguntaba un zorrete. ¿Qué tal con Claudia? Pues hicimos una videollamada ayer y espectacular. Súper bien. Limamos las perezas, nos pusimos al día de nuestras vidas. Súper bien, súper bien. Guapapi, cuenta conmigo. ¿En qué equipo jugaste, Potro? ¿Y de qué posición? Dame tus palmares métricas. Hola, Nico. ¿Qué tal? Elige por los gemelos. Eso no falla. ¿Sabéis quién... Algo que no falla en la curvatura de las piernas? Creo que se llama Zambo. Puede ser que sea Zambo. Lo estoy diciendo al Tuntú. ¿Ustedes conocen las típicas piernas arqueadas? Cuenta la leyenda, cuenta la profecía que las personas que le han dado mucho al fútbol desde niños suelen tener a veces las piernas arqueadas. O cuenta la leyenda que igual no es por jugar a fútbol, pero que los que suelen tener las piernas arqueadas suelen ser como más técnicos de recortes hacia adentro. Tipo Romario. Pienas de futbolista. Las de Rivaldo, por ejemplo. Eso es. Pero es... ¿Cómo se llama ese término? Zambo. ¿O me lo estoy inventando? Arqueadas, ¿no? Y fuera. Arqueadas de arco. Se llama Genovaro. Buenas tardes, Senior Calzone. En el Alcoyano... No tendrás una rima rara, ¿no? Patizambo. Patizambo también. Creo que se dice Patizambo también. Son tipo Varo y Valgo. Eso nunca lo había escuchado, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Nos están saliendo aquí muchos profesionales. Si son ustedes tan profesionales de fútbol, ¿por qué no están ustedes en un yate? Tenemos ahora un portero de segunda división. Segunda división B. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué suplementación tomas? ¿Es proteína de suero? ¿Es aislado? ¿Con leche? Genovaro. Rodillas distanciadas. Genovalgo. Hostia. Cuidado que nos acaban de aportar valor, ¿eh? Si no, nos está troleando. Porque yo eso no lo había escuchado nunca. Un 5 preguntas a Héroe Fitness. Señores, me dio tremendas calabazas. Es de los influenciadores que mayores calabazas me han dado. Me rompí el tobillo y se jodió el fútbol. ¿Por un tobillo? Un tobillo tiene buena recuperación. Una rodilla no. Pero un tobillo, ¿qué te hiciste? Cuéntanos más. Cuéntame cómo está la noche. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Alba, alba, cuéntame cómo está. No sé. ¿Eh? ¿A cuántas me cómo esta noche? ¿A cuántas te comes? ¿Eres usted un caníbal o qué? No hay que comerse a las bellas damas, ¿eh? Hay que lamer. No comer. No hay que masticar. Y morder lo justo, ¿eh? Que luego quedan marcas. Vengo a aportar valor. Sepáralo más. Valor. Pico. Inicie a platicar. Vale, usted no es de España, ¿verdad? Aquí nunca hablamos así. Que no lo digo a malas, ¿eh? Pero me hace gracia. ¿Cómo llamamos su atención? Simplemente usted vaya mostrando interés. Poco a poco. Que sea orgánico. No fuerce usted la barraca. Si ya tiene una conversación, si habláis, continúe. Y haga usted que la conversación sea interesante. Distinta. La mirada de la... Las miradas en las discotecas es como el... ¿Cómo decirlo? El preámbulo, ¿cómo decirlo? Es como el detonante. No sé cómo decirlo. Pero las miradas es como... Si a ti te clavan una buena mirada, las mujeres muchas veces en las discotecas, su forma de ligar o de llamar atención o de darte una señal son las miradas. Lo que pasa es que luego tienes que ir tú. Hay que echarle luego ahí el valor. Pero... Pero ustedes cuando estén en una discoteca, intenten ahí descubrir la bella dama que está ahí interactuando con miradas. Sí, sí, sí. Algún día, en algún siglo, ellas darán el paso como hacemos nosotros. Entonces las cosas serán más fáciles. Como dicen, si aquí no follamos todos es por falta de organización. ¿No? Porque ellas también quieren, nosotros queremos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no se le da más? Por falta de organización. Señores, si nos organizamos, aquí mojamos todos. ¿No que es acoso? Dame. Dame. Señores, yo me he acercado muchas veces a hablar con bellas damas desconocidas y yo no tengo ninguna denuncia. Y me he acercado en todas las circunstancias. De fiesta, entrenando, en el Mercadona, en la playa... Señores, cero denuncias, cero. Cero. ¿Qué hacen ustedes? Miren, dice que ha tenido que darle ya más veces el paso que los hombres. No te lo crees ni tú, Miren. No te lo crees ni tú. Hombre, a ver. Si te dicen que no, no seáis pesados. No seáis turras, por favor. No hay cosa que genere más aversión o menos interés que un pesado. Señores, no sean pesados. Es mejor retirar las tropas a tiempo con elegancia. Vas al conflicto, vas a la batalla, vas al enfrentamiento, pum, te dan en los morros, retira las tropas con el pecho en alto. Pecho álgido. Mirada al frente. Nos vamos. Señores, no pasa nada. Habrá que ir al País Vasco. Es una mentira. Mango, es una mentira. En el País Vasco las mujeres son súper frías. Hay un dicho que dicen que es muy jodido mojar en el País Vasco. No le hagas caso ni a... Ah, miren. Que te lo dice un vasco. Te lo dice un vasco que siempre he caído de vacaciones a sitios como Saló y tal. Mucho mejor. Vamos, es que no hay punto de comparación. Mis experiencias con el País Vasco todas malas. Legender tiene muchas derrotas en su haber. Ya te envié el correo. Gracias. Gracias, crack. Yo no soy fría. A ver, miren, es verdad que es una hijita. Voy a hablar bien de miren y va a pasar una cosa. Que 27 zorretes van a empezar a reclamar que les echen el pechito su Instagram. Miren, ¿hablo bien de ti o no? Bueno, que viene Mayalen. Bueno, que viene Mayalen. Bueno, que viene Mayalen que es la hijita que ayer exigía una inspección por parte de Papi Zorro de lo que viene a ser su suelo pélvico. Hablo bien de miren. Es que ya me vuelvo loco hoy aquí, ¿eh? ¿Hablo bien de miren o no? Di lo que quieras, papi. Pero miren, si yo hablo bien de ti, de 27 a 47 zorretes pidiendo tu Instagram.